Bienvenidos a esta cápsula formativa de Toyota Material Holding. En esta sesión hablaremos de los factores a considerar a la hora de elegir una carretilla elevadora para que pueda definir correctamente sus necesidades y encontrar la maquinaria más adecuada para su almacén. Lo haremos a través de 10 puntos clave que le ayudarán a escoger la carretilla perfecta. Sin más dilación, empezamos. El primer punto es identificar los tipos de mercancías a manipular. Por ejemplo, puede tratarse de mover palets, jaulas, carros especiales, entre otras opciones. Las mercancías transportadas influirán en la configuración del equipo elegido. El embalaje y la cantidad de mercancías que se transporten al mismo tiempo determinarán la capacidad de la carretilla y la longitud de las horquillas. Hay que tener en cuenta la longitud, ancho y largo de las cargas, así como el peso máximo por carga. Se recomienda preparar las cargas bien paletizadas con una altura máxima de 1,8 metros. Ahora, de forma breve, vamos a ver los principales tipos de embalaje de mercancías utilizados comúnmente. El primer tipo es el Euro Palette. El Palette es un soporte de manipulación que permite recoger los paquetes y constituir una unidad de carga. Está especialmente diseñado para ser manipulado por carretillas elevadoras. Puede ser de madera, de metal, aluminio, plástico o incluso cartón. Aunque las dimensiones estándar de los palets son de 800 x 1200 mm, también existen palets de 1000 x 1200, conocidos como palet británico. O también hay la opción de medio palet, que es de 600 x 800 mm. También pueden tratarse de la caja palet, resistente y ligera. Y es apilable. Y en la mayoría de casos, plegable para ahorrar espacio cuando está vacía. Está disponible en versiones de metal, madera, polietileno... Y por último, otra opción son los carros de soporte con estantes con laterales metálicos, montados sobre ruedas. Existen carros de diferentes tamaños, pero el más común es el formato de medio palet, 600 x 800 mm. Estos son solo algunos ejemplos, hay muchos más tipos. Pasamos al siguiente punto, el paso número 2. Es preguntarse cómo se utilizará la carretilla, qué acciones realizará y con qué intensidad. Al adquirir una carretilla elevadora, se debe definir con precisión su futura función en el almacén. Esto determinará no solo el tipo de carretilla, sino también su configuración, implementos o accesorios. Algunos ejemplos de tareas más comunes que pueden realizar son el transporte horizontal, el remorca al cargas, la carga y descarga de camiones, el apilamiento o el almacenamiento. Así como la preparación manual de pedidos. El siguiente paso sería definir el futuro entorno donde van a trabajar las carretillas. Saber si vamos a usarlas o en interior o en exterior, determinar el tipo de energía a considerar. También definen las normas que deben cumplirse, como las relativas al combustible diésel, para uso no viario o la sala de carga de baterías. Si solo trabaja en el exterior, ya sea para la carga o descarga de camiones, movimiento de cargas o apilado en estanterías, es más común usar carretillas elevadoras con motor térmico, más que una carretilla eléctrica, aunque ambas funcionan perfectamente en exteriores. En cuanto a las de combustión interna o motor térmico, tiene la opción de elegir entre dos modos de propulsión, o gas o diésel. Las de gas pueden ser de tanto GLP como GNC. Esto requerirá establecer una estructura de suministro y logística con una empresa proveedora de combustible. Si su actividad tiene lugar en interiores, ya sea en producción o logística, y cualquiera que sea el uso de la carretilla, carga o descarga, movimiento, apilamiento, recogida de pedidos, es recomendable, en este caso, optar por carretillas elevadoras eléctricas. Preste atención en lo referente a la autonomía y capacidad de las baterías, lo comúnmente conocido como amperios horas, es el tiempo que podemos usar estas baterías. Y también al cargador, que será la velocidad a que podemos cargar las baterías. Y compruebe si el voltaje de la red eléctrica de su empresa es monofásico o trifásico. En el caso de carretillas eléctricas, ya sean de plomo ácido o de litio, es necesario disponer de una zona dedicada a la carga de baterías. Para plomo suele ser necesario una sala adicional. Y en el caso de litio, se pueden aprovechar espacios del almacén para ubicar los cargadores. Si su carretilla, ocasionalmente, debe salir del almacén al exterior, como para descargar un camión, acceder a una zona externa de almacenamiento, y si los suelos exteriores están en buenas condiciones, puede optar por una carretilla eléctrica. Por el contrario, si el uso en interiores es limitado y su almacén está bien ventilado, un motor de combustión puede ser el apropiado. Sin embargo, este criterio debe ser siempre validado por las entidades responsables de salud laboral. De hecho, la noción de ventilación en el almacén puede ser objeto de discusión. El cuarto punto es tener en cuenta la configuración del almacén o almacenes. Si la utiliza para múltiples tareas y en múltiples lugares, su carretilla tendrá que cumplir con diferentes requisitos para moverse fácilmente de un lugar a otro. Algunos aspectos a analizar son si dispone de muelles de cargas o tendrá que usar rampas de acceso, si las puertas tienen alturas y umbrales necesarios para el tipo de mástil a escoger, la condición del suelo y cómo afectará los costes de manutención, y también determinar el desgaste prematuro de la carretilla en función de si hay irregularidades o desniveles en el suelo. Tenga en cuenta, por ejemplo, que las carretillas de interior, traspaletas, apeladores, preparadores de pedidos, deben utilizarse en suelos lisos y uniformes. Su uso en suelos dañados, ya sea con grietas o asfalto degradado, causará un desgaste anormal y prematuro del tren de rodaje y el chasis, aumentando los costes de mantenimiento. El paso número 5 tiene relación con el mástil que comentábamos anteriormente. Para adaptar mejor la carretilla a su actividad y a la configuración de su almacén, es esencial elegir el mástil adecuado para su equipo. Para que su carretilla pueda moverse libremente por su espacio de trabajo, es esencial tener en cuenta estas tres alturas, que le permitirán determinar el tipo de mástil a elegir. En primer lugar, la altura del mástil cuando las horquillas están en el suelo, conocido como el mástil replegado, que será determinado por las alturas de las puertas y las zonas de paso. La altura del mástil cuando se eleven las horquillas y finalmente la altura del mástil completamente extendido, definida por la altura de elevación que debe alcanzar la carretilla para apilar la mercancía en el nivel más alto de la estantería. Con esta información deberá determinar el tipo de mástil más adecuado a sus necesidades, escogiendo entre opciones como el monomástil, el mástil simple, el duplex o el triplex, con elevación libre. Encontrará más información de cada uno en el e-book gratuito que acompaña esta sesión. Seguimos con el punto clave número 6, elegir los implementos adecuados. Hay muchos implementos disponibles para conseguir un mejor rendimiento en las tareas que se realizan. Los más comunes son las horquillas, los extendedores de horquillas, el desplazador lateral, el posicionador de horquillas, las pinzas de apriete, el rotador, la cabeza pivotante tridireccional, el pantógrafo, el espolón, el push-pull de carga… Como ve, hay infinidad de opciones diferentes que le ayudarán a cubrir sus necesidades de trabajo. El séptimo paso es evaluar la capacidad residual de sus carretillas. Cada carretilla está diseñada para soportar una capacidad nominal, pero la capacidad varía en función de la altura de elevación, el centro de gravedad de la carga o incluso si lleva un implemento. La capacidad nominal es la capacidad de la carretilla a la que puede elevar la carga en posición baja hasta cierta altura. Dependiendo de dicha altura, la carga admisible disminuye. Este concepto es conocido como capacidad residual. La capacidad residual es la carga que la carretilla puede elevar con seguridad según las condiciones de altura, peso y centro de gravedad. Se especifica en la placa que se coloca en todas las carretillas elevadoras. Pasamos al punto número 8. Los operadores de las carretillas usarán el equipo durante todo el año. Es esencial que cuenten con el confort de conducción y que les resulten fáciles de realizar las tareas. El uso continuo y repetido de las carretillas en condiciones no ergonómicas genera trastornos muscoesqueléticos en el operario. Por lo tanto, es importante proporcionarles un equipo que tenga en cuenta la ergonomía. Para ello, hay algunas recomendaciones de sentido común que tener en cuenta. En primer lugar, limitar los esfuerzos durante la manipulación. En segundo lugar, limitar las alturas de las cargas. Y por último, favorecer la ergonomía en las carretillas. Que sus carretillas estén equipadas con una cabina amplia, que ofrezcan una visibilidad de 360 grados, que no requieran un gran esfuerzo para manejar su dirección, reducir al mínimo posible las vibraciones, prestar atención a la posición de conducción de los operarios, contribuye a una buena ergonomía y a evitar trastornos muscoesqueléticos. En definitiva, que el operario esté más cómodo y desarrolle mejor sus funciones. La novena clave es ofrecer a los operarios de carretillas elevadoras la formación más adecuada. La capacitación de los operarios de las carretillas elevadoras es esencial para la seguridad de los equipos y el equipamiento. También es un factor clave para la productividad y la motivación del personal. Es importante tomar la decisión correcta en este aspecto. Para que sea eficaz, la formación debe adaptarse a las necesidades de los usuarios, a su nivel de conocimientos y acorde a los materiales de los que serán responsables. La última clave a la hora de escoger una carretilla elevadora es elegir el mejor contrato de servicio postventa. El contrato de mantenimiento es una forma efectiva de evitar el tiempo de inactividad y las costosas reparaciones, gracias a hacer controles regulares. Antes de contratar el mantenimiento, debe asegurarse que se le ofrece un servicio muy completo, recambios y mano de obra incluidos, en el menor tiempo posible para una óptima disponibilidad de sus carretillas. Tómese el tiempo necesario para analizar los diferentes contratos de mantenimiento disponibles preventivo, servicio completo, personalizado, centrándose en la calidad y los servicios ofrecidos de cada uno de ellos. Hasta aquí esta cápsula formativa donde le hemos hablado de los 10 puntos claves para elegir la carretilla perfecta. Si necesita más información o asesoramiento, no dude en contactar con Toyota Material Hub. Estamos a su disposición para resolver cualquier duda y ayudarle a encontrar la maquinaria más adecuada para su almacén. Y recuerde que puede también descargar el ebook con todo lo que hemos visto durante esta sesión. Muchas gracias y hasta la próxima.